¡Buenos días! ¡Os sueñan, buenos días! ¡Buenos 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 días! Gracias. 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 Mucha cabra, mucha cabra. Eh, eh. Mucha monda, mucha monda. Eh, eh. Mucha sopa, mucha sopa. Eh, eh. Hola, hola, hola. Vamos a hacer la ola. Hola, hola, hola. ¿Sabés cómo se hace la ola, no? Esa ola de los campos de fútbol. Campos de fútbol, los que hemos sido campeones del mundo. Tenemos que irnos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y empezando por el escenario, vamos a hacer la ola hasta el final de la calle. ¿Preparados? Hola, hola, hola. Vamos a hacer la ola. Hola, hola, hola. Qué mala. Vamos a hacer la ola. Y uno. Y dos. Y tres. Arriba. Campeones. Oe, 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 oe. ¿Cómo dicen? Campeones. 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 Bueno, familia, nos venimos todos para acá un poquito a la dirección. Sí que todo el mundo nos tenemos que venir mirando en aquella dirección un momento. No os preocupéis que no va a pasar nada. Solamente tenéis que mirar para allá. Campeones. 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 ¡Vamos pa' el libre, 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 vamos pa' el libre! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos bien arriba, moviendo la cintura! ¡Así me gusta! ¡Un movimiento sexy! ¡Es el ritmo nuevo que tengo para ti! ¡Vamos! Así Levanta todos los manos Así Así Moviendo la cintura Así Así ¡Un movimiento sexy! ¡Es el ritmo nuevo que tengo para otra vez! ¡Así Levanta todos los manos Así, así, moviendo la cintura, así, así, un movimiento sexy, es el ritmo nuevo que traigo. ¡Mairo y me! 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 ¡Mairo y me!